hola a todos bienvenidos al canal ya tenemos instalado en nuestro laptop la última versión de el excelente o la excelente distribución peppermint 2023-07-01 recordemos que la gente de peppermint al hacerle el lanzamiento le colocan la fecha de su lanzamiento como el número de la versión en dado caso ha sido el día de hoy primero de julio del 2023 es decir 0107 2023 ellos en inglés por supuesto lo colocan como la versión 2023-07-01 basada en deviant 12 en llamada book board y con el excelente escritorio ligero xfc esta versión viene por digamos muy básica con lo mínimo así que debemos irle agregando los programas acorde a nuestra preferencia y configuración así que es muy configurable y viene con lo mínimo realmente no venía ni siquiera con el navegador web así que lo he hecho a través del de la herramienta gestor de paquetes sin áptica así que recomiendo usar el paquete gestor de paquetes sin áptica para por lo menos instalar la versión del navegador ya que he notado que si bien ha actualizado el peppermint hub esta función digamos para poder configurar y actualizar las últimas programas de este excelente esta excelente distribución presenta ciertas fallas debido a que tenemos que instalarle el flag pack y el snap así que dándole clic acá en que no me web store podemos acceder directamente a las aplicaciones a través del flag pack pero debemos hacer la instalación del flag pack si no sabemos hacer la instalación recomiendo darle clic en alguno de estos programas por ejemplo y conseguir la aplicación el flag app para poder o el flag pack para poder hacer la instalación también en el snap web store debemos acceder con un solo clic acá en el snap store y con bajando alguna aplicación vamos a esperar un momento que reaccione mientras baja ahí se quedó pegado bien está bajando lo que está conectando allí no pero no importa vamos a por ejemplo colocar cromio por ejemplo cromio el navegador cromio bien dándole clic en cromio por ejemplo y le damos clic en instalar como podrán ver la que dice yo yo de dos apps snap clic acá y debemos instalar la versión del snap para para de bien luego de verlo instalado debemos copiar el comando sudo snap instale cromio y así vamos a proceder a instalar cada programa a través del snap yo tuve complicaciones lo confieso al hacer la instalación así que preferir rápidamente usar el f digamos les resumo el problema que tuvo y es que tuve y lo hice a través de les del gestor de paquete sinaptic es una aplicación antigua usada en linux el cual es muy pero muy eficiente solamente vamos a darle clic colocar la clave en la clave root que fue la clave que usamos en al hacer la instalación y acá directamente podemos buscar el programa por ejemplo si queremos instalar el cromio el navegador porque viene sin ningún navegador así que solamente debemos buscar y como podemos ver acá tenemos el navegador web browser solamente seleccionando aquí dándole clic al cuadrito o dándole clic derecho acá le decimos marcar para instalar le damos clic marcar y luego le damos acá a aplicar no lo voy a hacer porque yo instale el crom el crom lo hice instalando el cromio y luego buscando en el navegador valga en la confusión pude bajar el crom el crom directamente original así que tú hay que instalar primero el cromio y luego después bajar a través del cromio en el crom lo bajé y lo corrí con el gestor de paquetes débil y luego desinstalé aquí también con este mismo programa podemos desinstalar así dándole clic podemos buscar acá donde dice marca no me aparece en este momento porque no está instalado así que le podemos dar marcar en desinstalar y desinstalamos entonces el cromio bajé directamente el crom luego de haber como les digo instalado el cromio porque se me dificultaba para poder acceder a la web porque no viene con ningún navegador así que una vez que tengamos ya el cromio el crom por ejemplo va el cromio podemos ir bajando los demás navegadores o directamente a través del gestor de paquete synaptic el cual recomiendo ir llenando a que los paquetes también viene sin la ofimática y yo le instalé a través del sector de paquete synaptic el libre office writer una vez seleccionado el libro figura este vamos a buscar en digamos acá el gestor de paquete synaptic para mostrarle como lo hice así que es muy sencillo no es nada del otro mundo solamente acá donde dice buscar le colocamos el libre office libre o fish le decimos buscar ok y bajando acá donde dice el libre office podemos ir a buscar por ejemplo libre office aquí nos está mostrando los diferentes idiomas por supuesto libero aquí tengo aquí tengo instalado el writer ok yo lo seleccioné y instale el writer también podemos colocar el libre office imprese buscarlo por acá el más libre office más o podemos instalar el aquí está el imprese por ejemplo el imprese dándole marcar para instalar y le damos a aplicar nuevamente si le damos marcar vamos a darle marcar para que ustedes vean marcar le damos marcar acá y luego después aplicar no lo voy a hacer porque bueno en este momento no necesito instalar es saber esa parte del programa también el libro office que se lo que se puede visitó con el peor el criticó como lanzó que estoy en el escritor y el jueves que se o no del simple de instalar el escritor y le damos a la tele y dentro de la custom de comentario marcar y luego de aplicar bien así desde esta manera podemos instalar todo que se lo podemos buscar otro el por ejemplo el firefox browser browser vamos a ver si nos lo busca así bien firefox browser aquí está entonces bueno buscamos firefox la versión del navegador tenemos que buscar donde diga el navegador bueno buscar directamente el navegador en el idioma de preferencia e instalarlo a través de spanish para que lengua y también podemos instalar los paquetes idioma etcétera etcétera bueno es muy sencillo usar el ejector de paquete synaptic a través de esa podemos proceder a instalar a través del comando del terminal pude instalar casam y el reproductor blc lo instale también a través del terminal solamente colocando su espacio apt vamos a abrir el terminal para mostrárselo su sudo apt install vlc y procedida de enter colocar la clave root y tal vez si quiere colocar el casa también colocando así enter y colocamos la clave root e instalamos el caso poco a poco fui colocando de todas maneras acá ya tengo abierta la página web de la gente de peppermint o peppermint o ese donde podemos obtener toda la información necesaria por supuesto está en inglés y podemos ir a ver el el fórum la comunidad del fórum de peppermint donde podemos obtener ayuda o el community support que está por acá así que podemos esta versión en la última estrenada peppermint basada en debien el trenada el primero de julio del día de hoy del 2023 así bueno así ya estamos entonces con la última actualización yo le coloque este fondo de pantalla regularmente viene con el fondo de pantalla de la menta que es este que viene acá así que bueno tal cual como viene por aquí en los accesorios viene con lo esencial digamos con el de nombre disco utility con el cual podemos hacer colocando que se yo algún pendrive vamos a agregarlo por aquí para que me aparezca podemos hacer formateos de unidades por ejemplo estas unidades la podemos formatear dándole clic acá formatear disco y una herramienta muy sencilla de formatear unidades usb ahí estoy haciendo el formato libre de espacio luego de acá podemos formatear el nombre y formatear en para usar con windows ntfs o con archivo fat o otro sistema le damos siguiente y le damos formato de esta manera podemos formatear una unidad usb a través del que no medica disco utilidad el cual es una excelente herramienta la cual con la cual podemos trabajar e instalar unidades instalar en él la unidad en la imagen hizo de alguna distribución y proceder a instalarlo en una laptop bueno vamos a cerrar entonces cerramos acá sacamos acá la unidad de usb y seguimos entonces con el menú del escritorio xfc el cual es muy ligero viene entonces con lo más esencial con para configurar capturador de pantalla gestor de travías gestor de paquetes tan taner con el cual abrimos directamente nuestras carpetas y también bueno podemos configurar no configura la apariencia podemos cambiar la apariencia del de la distribución ok así que podemos cambiarle la forma los iconos por ejemplo este teníamos abierto el tuner y podemos cambiarle acá los iconos ponerle que se yo viene con el tela así que el red podemos colocarle el círculo green dar green el verde el blue y así vamos configurando ok bueno yo lo voy a dejar tal cual como venía o bueno vamos a colocarle un círculo red así en el estilo también podemos cambiarle viene con el mar white paper mine podemos cambiarle más guaita de bien podemos cambiarle a manjar o peper main dar peper main podemos colocarle alto contraste a guaita podemos colocar de aguaita oscuro así que podemos ir configurando nuestro nuestra distribución según nuestro nuestro parecer digamos nuestro gusto así que bueno vamos a dejarla entonces y le damos con el verde que es muy lindo del peper main ese es el tono entonces vienen las carpetas por acá tenemos el terminal que podemos usar los comandos sudo espacio apt update le damos enter colocamos la clave root que es la clave que colocamos al hacer la instalación una es la clave root para poder modificar o agregar programas y la otra es la clave de usuario también podemos usar el comando sudo espacio apt upgrade dado que queramos actualizar todos los paquetes pero digamos que acá a mano derecha tenemos este botoncito azul el cual con un solo clic y colocando entonces la clave root podemos enlazar con los repositorios de que conectan peper mint o peper main con la gente de debian y podemos bajar entonces todo la actualización inmediata nos está diciendo de que si tenemos algunos paquetes por allí que podemos actualizar por ejemplo el paquete del live event 2.17 y esto otro le damos la s que significa sí y le damos enter y va a proceder entonces actualizar y bueno como pueden ver está removiendo dependencias chequeando icono etcétera y va a terminar entonces en breve de actualizar un al salirse significa que ya ha hecho la actualización bien continuamos entonces con él con él con él con el menú de el escritorio xfc con la configuración podemos hacer toda la grama de configuración accesible según la como estamos viendo la apariencia y el perfil de color de ajuste de administración del escritorio de la pantalla podemos colocar la configuración de pantalla y conectar otras pantallas a través de la unidad de hdmi por ejemplo y así toda la demás amplia gama de configuraciones bien entonces en gráfico nos trae el imagen magic color que es como un editor de paint que usan en windows aquí tenemos el imagen magic y bien el escáner de documentos ok ahí se me quedó pegado ya va a salir y tenemos en el internet bueno agregué a través de la excelente herramienta que no me paquetes de estos de paquetes sinaptic e instale el chrome el como es un enlace para crear un nuevo enlaces de url para poder acceder directamente y en multimedia le agregué el reproductor como les decía el blc porque no viene con reproductor así que podemos agregarle también el reproductor de música el casam ok y en la oficina como les comentaba a través del gestor de paquetes sinaptic le agregué el libro office podemos agregarle cualquier otra ofimática de preferencia y el sistema bueno el editor de configuración y configuración de impresoras gestor de paquetes sinaptic nuevamente que nos muestra aquí el gestor de tareas el término los terminales de versiones terminal el chip bar con el cual podemos acceder colocando también la clave root y podemos ver entonces nuestra partición de disco ok o crear particiones o eliminar particiones y bien éste quería mostrarles entonces la información del sistema información bien aquí está entonces que nos tenemos con la paper mint o esto es la última versión 64 bits basado en debian con la versión del escritorio xfc 4.18 en su versión de gtk de 3.24.37 y en la versión del núcleo muy importante con la última versión la 6.1 punto 0 y 9 am de 64 aquí está la información del procesador que poseo la memoria ram y el procesador gráfico amd radio vega 8 gráfico y qué más podemos mostrarle por acá bueno así así que viene muy mínima 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 mín digamos en esta gráfica, el VLC Media Player, con el cual podemos ver los videos. Por aquí tenemos la configuración de notificaciones, no molestar, etc. Por acá el Paper My Update, que es el botón con el cual podemos acceder. Por aquí tenemos la configuración de la batería y el brillo, o el estado de la batería, la conexión Wi-Fi y el CASAM. Aquí las ventanas abiertas. Y como les decía, acá en el centro de la pantalla podemos crear un lanzador, crear un enlace URL, crear una carpeta y directamente documento, aquí podemos acceder directamente también a las aplicaciones, directamente sin entrar por acá en el menú. Y también en la configuración de nuestro fondo de pantalla, podemos cambiar el menú, agregar o quitar iconos directamente, o agregar la carpeta, vean cómo aparece. O lo podemos quitar, podemos quitar la papelera, agregarla si es nuestro gusto, etc. Acepto a las configuraciones, por, a ver, aquí podemos colocar este bello fondo de pantalla con el japonés, que era el que tenía al principio, cuando empecé a hacer el review. Podemos también colocar este bella cascada, no sé si es inglesa o de dónde es, o de Islandia, este parece ser un paisaje inglés. Bien, me gustó el japonés, esta versión de japonés. Así que podemos, acá podemos hacer la configuración de las carpetas, el color, por supuesto, el background. Y estirar o mosaico, centrar también, tal cual como pudiésemos usarlo en un sistema operativo Windows. Recuerden que estas versiones y estas distribuciones basadas en Debian y Linux no requieren la instalación de antivirus. Así que son muy, pero muy estables y muy rara vez se pudiese guindar. Aquí tenemos en el panel abajo, entonces abierto, tenemos entonces la página oficial de la gente de PepeMint.com y a través del navegador Google. Y por aquí tenemos una pestañita en la cual podemos desplegar y ir directamente al Synaptic Package Manager, que es a través del cual podemos bajar los programas directamente allí, que es un programa muy tradicional que usa la gente de Debian y Ubuntu y con el cual podemos entonces instalar los programas directamente a través allí y buscarlos e instalar. El editor de texto, por supuesto. Aquí tenemos y tenemos acá además el Advanced Network Configuration, que es que las redes, ¿verdad? Y el Power Manager y el RAM Programa. RAM Programa, también para buscar un programa y correrlo directamente. Así que bueno, aquí tenemos entonces configuradas nuestras carpetas en color verde que lo he hecho y el menú. Muy sencillo, muy sencillo, muy práctico, muy ligero y lo recomiendo a todos probarlo y dejarme el comentario acá en la cajita de comentarios suscríbase al canal si aún no lo has hecho, comparta el video, con eso me ayuda bastante y nos vemos acá en Eureka B en el próximo review y gracias por visitar mi canal. Hasta luego.